¿Qué significa la máquina del tiempo de DeLorean? La máquina del tiempo de DeLorean, en inglés DeLorean Time Machine, es un artefacto ficticio para viajar en el tiempo de la trilogía de las películas Back to the Future, basada en un DeLorean DMS-12 de 1981. Fue inventada por el Dr. Emmett Brown en 1985. ¿Nos puedes contar un poquito de la historia acerca de esta máquina en la película? Es una máquina del tiempo con forma de un auto de DeLorean DMS-12. Los circuitos del tiempo indican a una persona que la utilice a donde va, donde está y donde ha estado. Cuando el vehículo llega aproximadamente a 81 millas por hora, empieza el desplazamiento temporal, en donde el condensador de flujo empieza a producir electricidad que llega al parachoques. En donde de los neumáticos salen llamas de fuego por fricción y en donde el auto llega a 88 millas por hora aproximadamente, 140 kilómetros por hora, desapareciendo en una nube de partículas y un par de líneas de fuego provocadas por la mecánica cuántica. Después de la explosión de partículas, se dice que el auto ha viajado a la fecha que se indicó en los circuitos del tiempo. A lo largo de la astrología de Back to the Future, el automóvil ha mostrado elementos que la película no aclara cómo funciona exactamente. El condensador de flujo consiste en una caja con tres pequeñas lámparas incandescentes centellantes colocadas en forma de Y y situada por encima y detrás de los asientos de la máquina del tiempo. Un automóvil DeLorean DMC-12 Cuando el automóvil se aproxima a una velocidad de 88 millas por hora, la luz que emiten las lámparas del condensador de flujo destella con más rapidez, hasta emitir una luz constante. La carrocería de acero inoxidable del DeLorean produce la dispersión del flujo. Cuando el condensador se activa, aunque el inventor es interrumpido antes de que pueda finalizar la explicación acerca de su funcionamiento, es posible apreciar cómo desde la parte superior del vehículo sale un haz de energía que abre una discontinuidad frente al DeLorean, el cual acaba por internarse finalmente en la misma, en un estallido de luz y humo, dejando un par de estelas y gneas como prueba del suceso. ¿Qué son los circuitos del tiempo? Los circuitos del tiempo son una pantalla que está sobre el estéreo y están conectados con la palanca de cambios. Estos circuitos son los que indican cómo se va a viajar por el tiempo. Este está dividido en tres nomenclaturas. La nomenclatura en rojo indica hacia dónde vas. La nomenclatura en verde indica dónde estás. La nomenclatura en amarilla, dónde estuviste por última vez. Para viajar en el tiempo, debe marcar la fecha y hora con un teclado. Se alcanza la velocidad de 88 millas por hora y el DeLorean viaja por el tiempo. ¿Qué más nos puedes contar del DeLorean? Y en la actualidad, solo hay 500 DeLorean circulando en Europa. Bueno, Stephanie, a mí uno de al volante me encantó compartir acerca de la máquina del tiempo. Y será hasta la próxima que les estaré hablando sobre otro interesante modelo aquí en su programa favorito al volante.